El día de hoy estamos en el barrio Divino Niño de la localidad Ciudad Bolívar y vamos a presentarles a ustedes lo que es los grupos de ahorro con fondos de World Vision, especialmente de patrocinio local. Y bueno, yo quiero presentarles a ustedes a Doña Gladys, es una persona que es parte de un grupo de ahorro y nos va a contar su experiencia. Cuéntenos, ¿qué es eso del grupo de ahorro? ¿Cómo nació el grupo de ahorro acá en Divino Niño? Nació porque Mother Food y World Vision trajeron el proyecto de las barras de cereal, que se llama Sabena Dulces Tentaciones. La conformamos 15 personas. 15 personas. ¿Cuál es el objetivo del grupo de ahorro? El objetivo del grupo de ahorro es para que nosotros como mujeres tengamos nuestros propios ingresos. Ah, bueno, y entonces ya ustedes teniendo un ahorro, ustedes desarrollan sus emprendimientos individuales, ¿pero también tienen algún emprendimiento colectivo o solo individuales? No, tenemos dos emprendimientos colectivos, que es con Inés Borja, el de Soy Soy Soy, que son productos a base de soya. Tenemos el de Sabena, que somos 15. Ok. Y ahora, ¿qué más esperan con estos grupos de ahorro? ¿Van a invitar a más personas? ¿Qué es lo que tú le dirías a más mujeres para que se puedan integrar a esto y que puedan tener una mejor oportunidad? ¿Qué esperamos nosotros o qué queremos nosotros? Hacer extensa lo del grupo de ahorro, invitar a más gente, capacitar a más gente para que vean lo importante que es uno tener un ahorro. ¿Qué le digo yo a las mujeres de Ciudad Bolívar y de todo Colombia? Tenemos muchos recursos para salir adelante, que no debemos limitarnos a estar solamente en el hogar. Que aprovechen todos los recursos que nos lleguen. Bueno, yo las quiero felicitar y agradecerles este tiempo, este espacio que nos han dado para poder comunicar a más personas sobre los grupos de ahorro y que están funcionando y que les están ayudando a ustedes a cumplir sus sueños, como decían, y que también está contribuyendo para la salud, la educación y la nutrición de nuestros niños, que eso también es clave para nosotros como organización. Y bueno, gracias al equipo también. Así que muchas gracias, doña Gladys. Gracias. Gracias. Gracias.